La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. Y otro es humildad. Yo no sé nada, pero nada, absolutamente nada. El mundo es tan grande, tantas cosas tengo que aprender. Entonces yo no sé nada. Cocinar no sé nada. ¿Picar cebolla? No sé nada. Mejor. Porque ese estilo, todo día aprendizaje, es muy divertido, vida.